Sí, dentro de lo que es el receso invernal, como pasa todos los años, tanto sea de verano como de invierno, en esta ocasión, lo que es en el mes de julio, dentro de todas las caminatas, como ya tenemos las caminatas nocturnas, lo que es caminata en raqueta o esquí de fondo, se suman lo que son las caminatas interpretativas, que funciona de lunes a viernes, donde cada grupo tiene dos estímulos, uno que recorre en los museos y después una vez que recorre en el museo, al segundo día hacen una caminata recorriendo todos esos espacios que se fueron trabajando en el museo, de hecho pasa con la caminata interpretativa del museo del persilio y después las segundas salidas en el caminito de los presos, para que tenga relación de todo lo que se cuenta y aprendan los chicos de adentro y después lo puedan ver plasmado en una caminata. Así que es una actividad que se planteó para este receso invernal, sumando a lo que ya decía, a lo que son las caminatas nocturnas familiares, lo que es esquí de fondo y lo que es caminata con raqueta, lo de la escalada y lo que hicimos a diferencia de otros años es mantuvimos todas las escuelas deportivas que tiene el Instituto Municipal de Deportes, son más de 35 activas y a esto se sumaron estas caminatas al aire libre y sobre todo dándole más posibilidad a los chicos de nuestra ciudad para que disfruten y que los deportes en conjunto, los deportes en conjunto que tenemos nosotros como instituto, no se corten por 15 días y volver a retomar en agosto, sino que se mantengan y a esto sumar más actividades dentro de nuestra grilla de diferentes actividades deportivas. ¿Dónde puede el vecino fijarse? ¿Los días, los horarios, incluso también la forma de poder participar? Bueno, en lo que es Facebook o Instagram van a aparecer diferentes propuestas y ahí automáticamente van a aparecer los días, los horarios y con los links para inscribirse. Obviamente, como decimos siempre, puede ser que en algunos horarios y días ya esté cupo lleno, pero no significa que en otros días no, pero bueno, por ahí es más que nada es por un diagrama diario y semanal de las familias poder conseguir los horarios que uno por ahí busca, pero bueno, las opciones están y si no que se acerquen acá a las oficinas del Cochocho y soluciones vamos a encontrar para que todos los vecinos y vecinas y las familias puedan tener un espacio de entretenimiento, de diversión y de deportes. Gracias.